América visita Gallos del Querétaro en el partido pendiente de la jornada 2 de la Liga MX Dale like al video si crees que América ganara el partido y comenta si crees que Gallos ganara No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos en vivo Las Águilas del América llegan a este duelo tras golear 4 a 0 a Chivas en la jornada anterior Brian Rodríguez, Diego Valdés y Alejandro Sendejas marcaron para el América Las Águilas llegan a los 14 puntos en la tabla general Querétaro por su parte llega a este partido tras igualar 1 a 1 ante Puebla en la corregidora La visita abrió el marcador con tanto de Diego de Buen en el primer tiempo Pero los locales consiguieron la igualdad por medio de Kevin Escamilla justo cuando estaba por terminar el partido El pronóstico para este partido es un 2 a 0 a favor del América Dime en los comentarios quién ganará el partido y quién marcará gol Este partido lo podrás ver totalmente vivo por Fox Sport en México y en Estados Unidos por tu DN El Querétaro vs América lo podrás disfrutar el miércoles 20 de septiembre a las 8.06 pm en México Y en Estados Unidos a las 7.06 pm tiempo del pacífico y a las 10.06 pm tiempo del este ¡Suscríbete al canal! Gracias.